Las frases como póngasela de Puebla o cáigase para los refrescos, que son utilizadas por algunos elementos de tránsito para pedir mordida a cambio de perdonar una infracción, pretenden ser erradicadas por el Ayuntamiento de Mazatlán con el uso de la tecnología. Con la finalidad de reducir a cero los actos de corrupción y evitar pérdida de tiempo entre automovilistas al momento de pagar una infracción, la Policía de Tránsito Municipal puso en marcha el día de ayer el sistema de pago vía electrónico denominado Sistema de Infracciones de Tránsito Móvil en 13 áreas de la ciudad. Los automovilistas que cuentan con una tarjeta de crédito o débito podrán pagar la infracción en menos de 10 minutos y así evitar el trámite tradicional que es acudir a pagar la multa en ventanilla de oficinas del Ayuntamiento. En un recorrido realizado por Noroeste para documentar el inicio de este nuevo sistema se pudo constatar que de 10 a 20 minutos máximo fue el tiempo que duró un agente de la Policía de Tránsito el levantar una infracción. Ramón Estrada Villelas, primer oficial y comandante de agentes motociclistas, dijo que las infracciones que más tiempo duran en elaborarse son las de las unidades que no son del Estado y otras que nunca han recibido una multa, ya que no aparecen en la base de datos por lo que deben de registrarlos en ese momento en el sistema. Oiga gente, ¿y qué piensa usted de nuevo aparato? ¿Cómo la ve usted? ¿Cree que funcione, sinceramente? Pues esperemos que sí, más que la verdad, porque la cuestión es que aquí en los de Mazatlán posiblemente nada más nos vamos a dejar en la cura de impayones, porque es raro que la tarjeta hay crédito, la usa ya, la usa más bien para cosas más, la usa elemental es desde el hogar. ¿Y con pura tarjeta debe pagar? Es con pura tarjeta. ¿Debit o crédito? Debit o crédito, nada más no se puede, en efectivo, pues de dónde meterle el... Ajá, pero entonces oficial, la infracción que estamos haciendo aquí se levanta, ¿va? Sí, 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 ya solamente que el conductor pida cubrirla, de manera tradicional, o sea, es la opción de ahí, ¿va? O sea, se le va a dar su infracción, aquí sale, en lugar de hacerse la boleta acá, le vamos a entregar los tickets de aquí, se lo entregamos y ya le ponemos la opción de que si quiere cubrirla de una... si tiene tarjeta de crédito, de débito, entonces en ese mismo momento ya la historia ya le da. ¿Y si no la trae, ¿cuál es la opción del automovilista? ¿Qué no trae ningún, ni crédito ni débito? Tomá, le entregamos su boleta, su boleta de infracción que sale aquí mismo, para que pase a cubrir la departamento. En el arranque de este moderno cobro se dieron dos casos, uno donde se detuvo a un conductor con licencia de Durango y a un conductor de una motocicleta. En ambas infracción de los conductores no quisieron pagar en ese momento, por lo que recibieron el ticket, dejando como garantía la licencia de manejo. Está bien, es un poquito más confiable, principalmente yo creo que les da un poquito más de credibilidad, más que nada a la hora de elaborar una infracción, y pues yo creo que a lo mejor hasta se puede evitar un poquito más la corrupción. En otro de los casos, un conductor prefirió pagar con su tarjeta de crédito. Una de las ventajas que tiene el nuevo sistema, además de que el infractor pueda pagar en ese momento con tarjeta de crédito y débito, es que aparece el monto de la infracción, la aplicación del 50% de descuento por pronto pago es aparte, y se aplica en los primeros cinco días. Pues este está bien, pues, porque ya no tendría que perder unos tiempos, y en más que uno tiene prisas, en ir hasta allá a los bares, en pagar todo el tiempo, porque, bueno, pues, él me dice que hasta las dos se entregaría mi licencia, y ahorita se la pago aquí y me la voy a entregar, pues, está bien, nomás que, pues, bueno, sale teniendo más a la gente. Gracias.